hola qué tal muy buenas amigos aquí en este en este vídeo vamos a echar un vistazo a la pantalla de la breser 5 en 1 que me llegó hace hace unas semanas y bueno pues he estado probando y hoy por fin pues he sacado tiempo pues para hacer este vídeo y poder enseñarla entonces bueno es una estación meteorológica que tiene una pantalla bastante grande de 55 con 1 pulgadas como veis este es mi palmo más o menos son 25 centímetros que es un tamaño considerable luego lo que es la lo que es la pantalla la luz de la pantalla está muy bien se ve desde desde casi cualquier distancia no provoca reflejos ni y hace cosas extrañas no que a veces las estaciones meteorológicas de menos calidad pues las pantallas a poco que un poquito que te alejes pues no no se ven no entonces bueno con esta se ve se ve bastante bien luego a nivel a nivel de lo que son variables y características que podemos ver en aquí en esta estación pues tenemos lo que es la temperatura interior tendencia la humedad interior y un indicativo de nivel de confort pues ahora mismo estamos a 22 grados lo cual está está muy bien estamos calentitos y otra de podemos ver hasta siete canales si tenemos dispositivos exteriores con con temperatura y humedad pues podemos ver hasta hasta siete lo cual está muy bien pues si nos interesa controlar la temperatura de de una casa no y de distintas habitaciones vale entonces luego que más tenemos aquí tenemos la el viento donde la tengo instalada no es un sitio que dé especialmente el viento porque está protegido está en un corral entonces bueno pues ahora mismo no hay nada aquí en el viento podremos ver la velocidad media y la la racha vale y esto es la dirección ahora mismo como no hay viento pues no no podemos ver más luego tenemos aquí el sensor exterior que luego pasaremos a verlo esto es la calidad de de la señal ahora mismo pues en línea recta estaremos con unos a unos 10 metros sólo hay una una ventana en medio y una pared pero bueno la señal es perfecta llega hasta 100 metros lo cual pues debería ser suficiente para poder tenerla instalada en cualquier tipo de casa de de pueblo o una casa pues tipo chalet o unifamiliar o bueno también si se puede instalar en un piso pues pues también no es es más que suficiente 100 metros es una es una distancia muy buena temperatura exterior 12 con 7 humedad luego por aquí tenemos el pronóstico del tiempo que nos da pues para las próximas 12 24 horas aproximado y luego tenemos aquí los los índices de diferentes índices meteorológicos que podemos consultar aquí con este este botón un botón que pone índex podemos este es el fils like la temperatura de bochorno o hit index que ahora mismo pues no aparece porque sólo aparece cuando hay 26 grados en el exterior la sensación térmica wind chill y punto de rocío entonces bueno con este botón podemos ir cambiando y lo dejamos lo dejamos quieto luego pues la presión atmosférica que tenemos aquí es este podemos ver la absoluta o la relativa vale luego tenemos lluvia que aquí en este en este botón pues podemos ir consultando lo que sea recogido este es el total el ratio que es el ratio en el momento la hora en el día la semana pero con 4 el lunes el mes y el total es bueno pues esto está está muy muy chulo pues para para esto no consultar las las precipitaciones el día de la semana fase lunar ahora día y luego pues eso los botones de aquí abajo tenemos el del canal que hemos visto antes que es para para ver los distintos canales que si tuviéramos conectados history que es para consultar el histórico de las últimas 24 horas vale si le damos aquí vamos a ver aquí nos vamos a ver la hora no a las 10 12 grados 81 grados te da las indicaciones que había en esa hora las 9 las 8 las 7 las 6 las 5 las 4 las 3 las 2 la una y así podemos ir consultando en las últimas 24 horas vamos a ir hasta donde nos deje que se estará hasta las 11 vale y ya se nos actualiza pues está muy bien para ver pues bueno lo que ha pasado por la noche lo que ha pasado durante durante el día está muy bien máxima 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 mínima interior máxima mínima interior humedad exterior este la mínima de interior un grado hay que hay que fijarse que también aquí te indica la hora a la hora y el día que ha pasado por ejemplo aquí el día el 4 de septiembre a las 17 eso 13 13 por ciento de humedad la velocidad máxima del viento la racha máxima la hora la presión relativa máxima esto es la mínima que fue bueno no me ha dado tiempo a verlo el 22 de octubre 800 la mínima el live vemos aquí los distintos distintos datos que nos que nos da de máximos y mínimos y luego nada pues tenemos aquí los distintos botones de las de las variables para intercambiar las la consulta que queremos hacer no esta es la del viento racha media velocidad media y y racha el índice presión atmosférica y precipitación luego por aquí por detrás pues tenemos otros otros tipos de botones la hora podemos establecer alertas configurar lo configurar y conectar la wifi para conectar la wonder ground cuando wonder ground y water cloud los botones para subir y bajar para hacer las configuraciones la hora la unidad de del barómetro el sensor wifi y refrescar la información y resetear pero con esa información podemos cambiar aquí a fahrenheit y esto es para la pantalla si queremos ponerlo en modo ahorro queremos darle más luminosidad vale y bueno tiene también una podemos meter una pila para para mantener el backup si quitamos la conexión eléctrica no no podemos ver la pantalla y luego podemos colgarla en la pared o quitarle quitándole este este soporte de plástico y nada la estación la verdad que la pantalla la pantalla me gusta mucho está es muy chula se ve toda la información pues rápidamente y los colores y la calidad pues es es muy buena luego también hay que destacar de de breser que es una cosa así que me llamó bastante la atención quedan cinco años de garantía y pues bueno pues se agradece no ya sabemos que las estaciones meteorológicas suelen ser por buenos sensibles no y muchas veces nos dan nos dan nos dan mal no entonces pues bueno por el precio que tiene que más o menos son unos 120 euros pues es una estación que está muy chula cosas que le he hecho en falta que es un poco lo que comentaba en el artículo de mi blog por bueno el tema de él de los rayos ultravioleta el índice de luminosidad pero aquí algún tipo de gráfica para consultar pues pues la presión en la evolución de la presión o la esto pero claro por el precio que tiene no que son que son 120 euros pues la verdad que es que está muy bien acomodado lo que son prestaciones con el precio que ofrece entonces pues bueno tampoco se le puede pedir más es decir para mí es suficiente luego ya si la conectas a wonderland pues tienes ahí todas las gráficas y tienes toda esa es decir si quieres consultar toda la información pues lo tienes ahí que otras cosas no pero claro poder conectar al ordenador para descargar datos pero la verdad que es que es un es una funcionalidad que ahora mismo no prácticamente no tiene ninguna estación meteorológica y bueno pues ya no lo casi casi no lo ofrece muy pocas muy pocas lo ofrecen entonces ahora pues lo que te ofrecen es conectarlo con el wifi y y así lo pues lo puedes puedes ver ahí los datos así que nada luego ahora os enseño también el el sensor exterior venga un saludo chao que hemos visto antes hola muy buenas qué tal amigos bueno vamos a ver aquí el el sensor exterior de la de la bracer 5.1 que tengo aquí instalado en en mi corral y bueno como podéis ver es un es un sensor que está todo todo en uno es decir que está todo en la misma estructura aquí tenemos el pluviómetro disponemos a bueno esto es la antena de conexión esto es el bueno un sistema para nivelar y para comprobar que está bien equilibrada el anemómetro con las cazoletas y pues bueno la flecha el indicador de la dirección de del viento bueno con respecto a lo que son los los materiales se ve que es un pues bueno es un plástico fuerte duradero tiene que ser suficiente como para aguantar el color es es blanco total aquí tenemos así que se me olvidaba tenemos el termo y crómetro que está protegido por una garita pequeñita y luego tenemos el lo que viene aquí tenemos este este mástil que luego como podemos ver podemos instalarlo aquí vale esto nos permite instalarlo este este soporte tanto de forma horizontal como en vertical como lo he instalado yo aquí entonces bueno es un es un sensor que está que está muy muy compasto fácil de instalar vamos no tiene ningún tipo de misterio porque esto es llegar por abajo simplemente pues tenemos que instalar las las pilas ya con esto pues podemos ponerla en en marcha